Ya se la saben, clase del salto 471 y a la verga con el resto De clase hasta el salto, con el pato listos para la acción y la transacción Somos dos malandros, tienen los cables conectando Cocos rasurados, todos bien tumbados, unos pantalones longos, con las jenas por los lados No la vayas a cagar con estos pandiñeros porque vas directo al infierno Una bala directamente a tu cerebro, luego, luego caes para el cielo por andar de culero Eso es lo que pasa por andarte metiendo con nuestra raza No aceptamos bandera blanca, ¿para qué te andas metiendo con las clicas más malandras? Andamos navegando por todos lados en la ranfla Parándoles el dedo del medio a los placas, lucha con estos piratas que te atracan Del salto a clasar, conectando jales, no se metan con los locos criminales Unidos en las calles, listos para rifar, los rank of over us te podemos desmadrar Yo volé de nuevo OG pato, vean sin music, smog son gallos Verde estilo y no me rajo, vivo es la que sale por tu radio Ya toda la gente me tiene sintonizado, R.A.P. 100% garantizado De este peloncito y tumbadito, a perfumadito a marihuana me la rifo Con todo mi equipo levantando verde estilo, voy distribuyendo bien tranquilo Puro hip hop delfino, mezclado con weed, una bonga y pisto, listo Me siento a flotar cuando tomo el micro, el ritmo y rimo y rimo Nobody make me aguisomito Del salto a clasar, conectando jales, no se metan con los locos criminales Unidos en las calles, listos para rifar, los rank of over us te podemos desmadrar Yo hasta aquí nomás me presento, soy un pinche igual y conectado Con los perros, raperos, de traza hasta el salto, puro filme sureño Paseando en raflas hasta el suelo, estilo los rider, como los viejos tiempos Marihuana fina, el Waldy ama su efecto, y no me afecto cuando le vendo Por eso sigo en esto, desde los 13 años, marihuana siempre en serio Del salto a clasar, conectando jales, no se metan con los locos criminales Unidos en las calles, listos para rifar, los rank of over us te podemos desmadrar Aquí nomás representando, es el pato, el locote spider, y el homeboy Waldy What's up homeboys, aquí nomás representing, controlando el de fucking streets Controlando el de fucking streets Controlando el de fucking streets